A ver tus patas, ¿para qué quieres ver mis patas? Mis patitas No tengo patas, tengo piernas ¿Cómo se dice HDP en japonés? Hoja de papel, pues se dice esto Todo directo pepa Todo directo pepa Yo, Taro, es de la primera generación Quiero ver tus piernitas de pollito tan hermosa ¿Por qué la gente quiere ver mis piernas de pollo? No les voy a enseñar mis piernas Qué flojera En realidad, cayeron dos bombas nucleares en Japón Claro que sí, ¿cómo me vas a preguntar si es verdad o no? Sí, en Japón nos cayeron dos bombas nucleares En Hiroshima y Nagasaki En épocas de guerra O sea, hace no mucho, la verdad A consecuencia de esto, mucha gente murió Y pues nada, en Japón nos enseña mucho sobre la guerra Es muy feo, eso ya está petroleando Joder, patas ¿Quién cree que está más obsesionada con el natural de los japoneses o los coreanos? Creo que los japoneses ¿Por qué ves tan linda, Jape? No sé, gracias Anime romántico que me recomiendes El de, si te gusta lo de castroso y esperar mucho a que pase algo La de Kimi no Nawa No, digo, esta no, Kimi no Nawa no Este, la de Kimi y todo lo que O sea, es muy este A mí me desespera ver la protagonista que no puede hacer como que lo que quiera hacer ¿Cómo estás? ¿Te gusta Auronplay? Claro que sí ¿Cómo era? Ahí está Este, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¿Cuál es tu super poder favorito? El super, leer la mente Leer la mente forever Japoneses Los japoneses perrean Ahora último pueden creer que el perreo que ella El reggaetón O sea, no está como que tan, tan este O sea, sí lo puedes escuchar en las calles de Japón O sea, sí está popularizado, ¿no? Obviamente tienen la imagen de que De que la gente de Latinoamérica como que baila muy, muy sexualmente, ¿no? Es lo que siempre escucho Que son más Que la gente de Latinoamérica, según ellos Dicen que son, bailan muy sexual ¿A qué eso no se la sabía? No, sí, eso dicen, no sé Eso dicen, yo no sé Yo para mí, pues, normal, ¿no? Chill Pero sí he escuchado mucho decir que la gente de Latinoamérica baila muy sexual Ahora no sé si eso es bueno o malo Pero ahí ya te lo tomas como te lo quieras tomar Va a ir una quebradita Dicen que las japonesas son cochinas Que no, que no son cochinas Son bastante higiénicas Las considero bastante higiénicas Al menos de mi punto de vista, ¿sabes? O sea, no las veo como que todos los días O sea, todos los días se bañan Hacen sus necesidades No hay como que una costumbre que se haga como que súper mala O que se haga súper sucia Al menos que yo haya visto Al menos no No Al menos yo que haya visto, no No he visto como que ninguna característica que me haga sentir que sean sucias ¿Qué da mujeres en Japón? Es un nombre físicamente ¿Qué es lo que ven unas mujeres? Las mujeres japonesas, por ejemplo Hay muchas mujeres japonesas que no les gusta el bello No les gustan los hombres peludos A las mujeres japonesas no les gustan los hombres peludos Siempre me lo dicen Cuando les pregunto como a chicas que están ahí conmigo O estamos ahí como que conversando Lo primero que me dicen ¿Qué es lo que no te gusta de un chico extranjero? Ah, es que son muy velludos Sí, la verdad que hay muchas chicas que no les gustan los chicos velludos Otras cosas que no les gustan las japonesas A ver, ¿qué no les gustan las japonesas? Que son muy, muy, muy liritones Que dicen que hacen mucha bulla O sea, gritan mucho A lo que me refiero con gritar mucho Es que alzan mucho la voz Y eso es como que hay chicas que sí les incomoda un poco Que alcen mucho la voz Les da un poquito de vergüenza Que alcen la voz, ¿no? Que griten la voz ¿Qué gran dato lo tendré en cuenta para conquistar? ¿Te gusta el frío o calor? Me gusta el frío ¿Ya valí? ¿Por qué todo el mundo dice ya valí? O sea, los requisitos están fáciles, ¿eh? No ser muy gritón No tener tantos vellos O sea, ¿dónde es que se les hace difícil? ¿En la parte de no ser gritón? ¿O en la parte de no tener vellos? ¿No tener vellos es difícil? Para mí sí Bueno, para ti sí Pues nada, a las chicas de Japón les gusta eso ¿Por qué no hay gente de color en Japón? No es que... ¿A qué te refieres con gente de color, no? Si me vas a decir como que ¿Por qué no hay gente de ascendencia afroamericana O africana en Japón? Pues es porque simplemente es como que ¿Por qué en Perú tampoco no hay? En Perú tampoco no hay gente súper, súper de color, ¿entiendes? Porque no ha sido chincha Bueno, yo no he visto mucha gente Como que súper de color, ¿entiendes? Calvo y mudo Bello Jape, ¿quién es ese? Es mi gatito Miau Hablo con el gato Un gato Miau Un gato Un gato Eh... Dicen que las japonesas son cochinas ¿Por qué dicen eso? Qué raro Al contrario, las chicas de Japón son bien higiénicas O sea, se bañan prácticamente todos los días en tina Llenan la tina con agua de más de 40 grados Y pues se bañan y se hierven ahí Se hierven ahí como pollos Ja, ja, ja ¡Nyaa! Jame, si vas a pasar a matas a la Jame en pasado Sería homicidio O suicidio Pues sería homicidio Porque ella no quería ser... No quería morirse Historias de terror japonesas Hay muchas, la verdad A ver Oh, vale Esta historia es muy chévere Hay una historia en Japón que se llama Este... Crayones rojos, ¿no? Esta historia Relata sobre un niño Normalmente En una casa Donde La casa se veía normal Se veía normal Hasta que una persona se dio cuenta Que mirando la casa desde afuera Faltaba un cuarto Y faltaba un cuarto Pues estas personas Como que recién se habían mudado Y no se habían dado cuenta Que faltaba un cuarto Y comenzaron a buscar este cuarto Porque desde afuera se veía Que había una ventana de más Entonces comenzaron a buscar A buscar, a buscar Y encontraron Que una pared Estaba sellando un cuarto, ¿no? Y este... Adentro de la casa Había Un cadáver Con un crayón rojo, ¿no? Un crayón rojo En la mano Y las paredes pintadas De rojo Y pues, ¿qué es lo que pasó? Pues dicen que En esta habitación Donde había Estaba esta criatura Este niño Que estaba Muerto Dicen que los padres Como que lo habían Lo habían encerrado Al niño Y pues estaban Como que Maltratándolo, ¿no? De esa manera Y el niño se murió De hambre Y pues lo único Que le dieron Fue como que Crayones, ¿no? Y el único Como que El que no se gastó Fue el rojo Entonces se dice Que si tú Encontras como que Un crayón rojo Por ahí en tu casa Pues que no lo No lo sigas No lo cojas Pero era muy Una historia Hasta tiene una canción Hay otra Hay otra que se llama Este... Otras historias de terror Que hay en Japón También Una que se llama Este... La llamada de Mary Mary San De Enba Esto era un Una... Un mito Bastante como en Japón Al menos cuando yo era Más pequeña Y este... La historia va De que... Eh... Como que... Había una niña Que tenía una muñeca Que se llamaba Mary, ¿no? Y... Pues... Como se iban a mudar La muñeca ya estaba vieja Entonces la niña Decidió botarla a la basura Entonces dice que En una noche Como que... Eh... La llaman por teléfono Y la niña sale Y este... Le dicen por teléfono Hola, yo soy Mary Y... Estoy en la... En el... En el basurero Y pues... Cortaban Y eso lo estaban haciendo A cada rato Eh... Y pues comenzaban a llamar Más seguido Más seguido Más seguido Donde la... La muñeca esta O no sé si era alguien Le decía como que Hola, soy Mary Ahorita estoy Eh... A una cuadra de tu casa O como que Hola, soy Mary Ahorita estoy A dos cuadras de tu puerta Dos cuadras de tu puerta A un metro de tu puerta Hola, soy Mary Y pues... Le iba llamando sucesivamente Cada vez que más se acerca Hasta que la llamó Por último Y la niña desapareció Es una historia Bastante cotidiana De hecho Esta historia Está desde que yo Estoy pequeñita La de... Hola, soy Mary Si es muy creepy La verdad Supuestamente Es muy como que Me da mucha cosita A mí esta historia Pero es una historia Muy, muy famosa No, era una historia Así de... En plan de... Era una historia Bastante divertida A mí sí me dio miedito Hey, I'm Mary Claro, algo así Algo así Ahora, lo que no sé Es si el origen Es japonés Pero en japonés Es donde yo escuché Esa historia Otra historia Es la de Kokkri-san, ¿no? Kokkri-san se dice Que es un fantasma Que es un zorro De hecho Es un zorro Tipo fantasma Cámara de seguridad Es un zorro Tipo fantasma Lo cual Lo que hace Es que Si tú lo invocas Con el tablero Y dices Kokkri-san Pues Te mata No, mi tía No te mata No te mata Pero este Le puedes preguntar cosas Le puedes preguntar cosas Porque dices Que en el mundo De los muertos No hay como que Ni pasado Ni futuro Ni presente Entonces Este Es muy curioso Esa historia De Kokkri-san Porque dice Que tú la invocas Y le puedes preguntar cosas Más Si no se quiere ir Pues dice Que te posee Por unos momentos ¿No? Kokkri-san Es una de las historias Más como que Cotidianas Contadas En el mundo En Japón Normalmente Y es tipo Ouija ¿No? Pero lo que pasa Es que Con el de Kokkri-san Es que es muy sencillo De hacer un tablero Para Kokkri-san ¿No? Solamente necesitas Un papel Y un lápiz Y una moneda De 10 yenes Dice que la invocas Y te va a decir todo Y te va a contar todo ¿No? Pero lo que sí Hay cosas que no puedes hacer Y hay como que relas Y seguir esas relas Es como que lo más complicado ¿No? Es como un tablero Es como un tablero de Ouija Totalmente igual ¿Cuál es el de Deporte favorito? Mi deporte favorito Yo no hago deporte Historia de Guerreros Dragón ¿Cuál fue Es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito Es Metamon Pero no sé Cómo se dice en español Metamon Metamon El que cambia de forma De color rosado Ya No sé cómo se dice en español ¿Cuáles son las palabras prohibidas en Japón? Palabras prohibidas Pues no hay como palabras prohibidas La verdad ¿Eh? Tiene que ser Idioma Takataka Invocación Pues si no eres de Indio Matataka Mejor te recomiendo la Ouija ¿No? Para que vas a hacer Una invocación De un espíritu de Japón Si no sabes hablar japonés El espíritu No te va a entender ¿Los japoneses les gusta Dientes chuecos? Lo he leído por ahí No Les gusta ciertos Dientes chuecos Pero es verdad Los de aquí Los colmillos Si lo tienes más salido Como que se les hace Cute Ah No comparto ese gusto Por si acaso No todos los japoneses Piensan así No comparto Yo a mí tampoco A lo personal No me gusta que tengan Los dientes chuecos Se me hace como que Falta de Falta de No sé De cuidado vocal En Japón ¿Fuman marihuana? Muy buena pregunta La verdad es que no En Japón es muy ilegal Ese tema ¿Sabes? Aquí en Perú Quizás no Pero en Japón Es como que Súper tabú De hecho Es muy difícil Ver a alguien Que fume Coño Que fume Este María Ay chucha Es muy difícil De verlo Más este Es que no tienes Ese tipo de contactos ¿Sabes? Con nadie Con nadie